Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Llevaro! ¡Apienta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, lo quiero probar Díos de vidana, la va a depredar Baila como diosa, si no volvás ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! Screamin' conmigo Para bailar, esta noche se está buena Para bailar, para bailar Cha 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 Para bailar